Y a continuación, el cónsul de México en Yuma, José Antonio Larios, le tiene un mensaje muy importante para usted. Hola, tenemos un mensaje importante para las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos y Canadá. A partir del primero de marzo, tendremos un nuevo servicio de atención telefónica para programar citas en cualquiera de nuestros 57 consulados en América del Norte, así como una nueva página de Internet. El nuevo servicio se llama Mi Consulado y tendrá más operadores que estarán mejor capacitados, contará con mejor calidad de audio y será más barato para el gobierno de México. Esto es una gran noticia para la red consular y para ti. Puedes marcar desde cualquier parte de Estados Unidos o Canadá al 142-4309-0009 o acceder al sitio de Internet citas.sr.gov.mx. La red consular se sigue modernizando para mejorar la calidad y disponibilidad de nuestros servicios. Recuerda, tu consulado es tu casa y estamos aquí para atenderte.